Recuerdos del ayer no vuelven más Recuerdos inolvidables un día como esta tarde Recuerdos inolvidables un día como esta tarde Llegaste para decirme que me amabas con el alma Llegaste para decirme que me amabas con el alma Creída en tus palabras sin comprender tus traiciones Creída en tus palabras sin comprender tus traiciones Engañaste mi inocencia, destrozaste mi corazón ¿Sí o no, ingrato? Ahora pretendes regresar, ahora pretendes recordar Olvídate tú ya de mí, ya ves que todo terminó Ya ves que ahora soy feliz Ahora pretendes regresar, ahora pretendes recordar Olvídate tú ya de mí, ya ves que todo terminó Ya ves que ahora estoy feliz Ahora Ya ves que ahora estoy feliz Ya no sufrase a Carmeñita ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.